Mis amigos aventureros, este día he venido a visitarlo a mi querido Cantón Lamaná, provincia de Cotopaxi, país Ecuador. He venido porque quiero mostrarles el nuevo parque central de esta ciudad, inaugurado el 30 de diciembre del 2023. En este parque, pues, disfrutaba yo mi juventud y por eso quiero mostrarles desde el aire. Y luego descenderemos nuestro drone para filmarle por la parte de abajo. Y observar cómo ha quedado, ya que hubo controversia, ya que un grupo de personas manifestaban que está demorándose mucho tiempo la construcción. Otros decían que hay que tener paciencia para ver cómo queda. En fin, así que por eso quiero mostrarles a mi gente del mundo cómo es el parque del Cantón Lamaná de mi tierra, dónde viví, dónde estudié, dónde pasé una parte de mi juventud. Así que allá nos vemos. ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a este, su canal! ¡Ferchito Aventura! Bueno, que iniciamos mostrándoles el Hotel Las Cascadas y el Hotel Gran Lamaná. Aquí estamos sobre la calle 19 de mayo. Vemos la esquina del parque central, pero aún no les voy a mostrar, ya que seguimos este recorrido por la avenida 19 de mayo. Aquí hay un centro comercial muy popular en este cantón. Y vamos a alzar un poco el drone para mostrarle una parte de la ciudad. Como pueden ver, es una ciudad en crecimiento y hay edificios no tan inmensos como en otra ciudad más grande del Ecuador, pero poco a poco va creciendo para llegar a ser una ciudad grande. Y bueno, hermosa sí lo es. En esta ciudad también hay muchos lugares que visitar. Nos enfocaremos en el parque central en esta ocasión. Aquí vemos la iglesia San Vicente. Aquí estamos ya viendo la otra esquina del parque central. Este espacio pequeño, muy pequeño, para los niños que puedan jugar. Para mi parecer, debería haber sido un lugar más amplio. Y aquí vemos como esta avenida, donde la gente puede caminar en sus días libres o los días domingo, ya que ese día es feria aquí en este cantón, en esta ciudad. Aquí vemos un espacio donde pueden descansar y aquí hay unas sillas. Y seguimos girando el drone para mostrarle este espacio amplio, que al parecer sirve para que las personas del campo o personas de otras ciudades quieran demostrar su arte. O artistas pequeños que quieran también cantar, lo pueden hacer aquí. Pero casi no sabe haber muchos eventos. Pero bueno, este espacio para mi parecer está mal distribuido. Debería haber lugares o distribuido bien para que se sienten las personas y puedan observar la vía principal. Acá vemos otro lugar donde pueden descansar. Aquí hay unos baños que de hecho estaban cerrados. Este puente ya lo había, pero lo han ananchado y lo han hecho una decoración alrededor. Y observamos este círculo o este aro. En cuyo interior o alrededor interno de este aro, hay unas sillas, pero muy pocas sillas que han puesto para que se sienten. Ahí también no me parece bien, ya que debe haber más sillas que la gente pueda descansar. Le alejamos a nuestro drone para tener una vista más amplia de lo que es el parque central. Y aquí les dejo una foto del parque anterior y esta toma del parque actual. Ustedes vean cuál les parece mejor. Bueno, lógicamente hay unas remodelaciones que han hecho. Pero en el anterior parque había más lugares para descansar, o sea, más banquetas o sillas. Y los baños estaban funcionando. Tocaba solo una pequeña remodelación, cambiar ciertas cosas, cambiarle cierta baldosa o el piso. Y quedaba súper que bien y no gastaban el dineral. Que comentan la gente que aproximadamente el nuevo parque cuesta alrededor de 2 millones de dólares. ¡Gracias! Evidentemente aquí están las pocas banquetas o sillas para la ciudadanía. Les voy a mostrar el espacio amplio que para mi parecer está en vano. Ya que podrían ponerle más banquetas para que la gente se relaje. Y los pasillos para que caminen. Y los pocos pero muy pocos juegos. Muy poco espacio también para que los niños se distraigan. Esta caseta para que pongan algunas ventas de alquiler. Y el pequeño jardín. Bueno que se nos pasó el tiempo volando. Y voy a filmarles para mostrarles la iluminación en el anochecer. Por aquí vemos unos personajes lamanenses. Y estos son unos arcos con el color de la bandera de la maná. Aquí está, así está la situación. Y por allá vemos más personajes lamanenses. Ahí vemos a los dos personajes. Y aquí se pueden ustedes sentar para que descansen. Bueno hemos llegado a este techado en forma de un círculo. Para que la gente también descanse. Bueno este techado está agradable. Está colorido con bastantes luces, focos para que en la noche ilumine a la ciudadanía. Que se desestrese en este lugar. Hemos cruzado el parque y estamos en la parte posterior. Y aquí vemos una pileta o una pila de agua. O un estanque que por esos tubos salen unos choros de agua. Y en sí se haría un juego acuático. Pero aún veo que falta de culminar. Bueno soy crítico. No sé si falta de culminar o se robaron las tapas. ¿Qué se puede decir? Pero están ahí los cables aún saliéndose. Y pues no está funcionando. Debería funcionar. Debería ser un atractivo para el lugar. Para el cantón en este caso. Estos paraguas sí están bonitos. Dan un realce, una imagen chévere al parque. Y más realce les da aquí a los señores lustrabotas. Quienes se han colocado acá abajo. O bueno, este lugar les han destinado a ellos para que se dediquen a su trabajo. Que siempre lo han hecho en este lugar. Bueno, sí voy a exhortar a estos locales comerciales que han hecho. Al frente de la escuelita mixta a la maná. Ese local está dispuesto para las personas que deseen arrendar. Poner en las tardes su comedor, sus empanaditas, sus bolones de verde. Y de hecho tiene un balcón para que la gente ahí se relaje mientras se alimenta. Bueno amigos, que hasta aquí hemos llegado con el video del día de hoy. No sin antes solicitarles que se suscriban a este, su canal. ¡Ferchito Aventura! Denle like a nuestra página. Compartan para llegar con más videos de nuestro lindo Ecuador hacia sus pantallas. ¡Hasta la vista amigos! ¡Adiós!